¿Qué tal a todos? Soy Cass y en este video les traigo una reacción a un atleta de calistenia muy pero muy fuerte De hecho muchos de ustedes me han estado escribiendo Cass, por favor, haz una reacción a este atleta porque es muy conocido Bueno, de hecho sí es muy conocido En Instagram tiene unos 324 mil seguidores, así que es muchísimo Y también tiene un canal de YouTube con casi 100 mil seguidores Se trata nada más y nada menos que de Osvaldo Lugones Uno de los más poderosos en los elementos de calistenia que puede existir Porque de hecho creo que domina casi todo Así que el día de hoy les mostraré un poco de su entrenamiento O sus mejores momentos a lo largo de su entrenamiento Así que si les interesa, empecemos Muy bien, el primer video que veremos se titula Osvaldo Lugones Best Videos 2017 ¿Ok? Vamos a ver que nos prepara aquí Obviamente los mejores momentos de ese año Uff, ya comenzamos con algo fuerte, ¿eh? Poderosísimo con muscle abs con agarre invertido No sé cómo decirle a este tipo de muscle abs Imposible muscle abs Ajá, en las anillas y... Ah, esto sí lo vi ¡Wow! Está loco De por sí hacer una plancha, o sea, una flexión con un piso en el aire Es complicado, imagínense, pegar ese salto Pues... Por lo menos yo me hice roto la cara Archer, full planche, push ups Uff, la dificultad que tiene esto es enorme Muy bien dominado ese elemento Es como un gimnasta Nuevamente vemos muscle abs Y aquí agarra una transición seguramente Ajá, lo que esperaba Prolever caminando ¡Ah! Flexiones en full planche con... Ese disco creo que es de 5 kilos ¡Wow! Y sigue Se bullo Aquí un poco de victoria Elementos un poco más de gimnasia Pero obviamente calistenia también Gimnasia y calistenia Pues... Básicamente son como que lo mismo Solamente que la gimnasia Si es un deporte competitivo Y olímpico sobre todo La calistenia es entrenamiento básicamente Condicionamiento físico Y aquí lo hace sentir Como ha progresado Osvaldo Siempre ha sido una bestia Pero cuando lo conocí O sea, cuando vi sus videos El inicio Era muy fuerte Pero este domino corporal Esta especialidad que tiene Pues... Ha cambiado muchísimo De hecho lo ha hecho muy conocido ahora O bueno... Durante los últimos 2 o 3 años Y me refiero a esto exactamente A esa explosividad que tiene al saltar Es muy llamativo para personas Que por lo general no... Pues... No saben nada de calistenia Nunca han visto O sea... Es difícil Obviamente es difícil Es innegable Pero por ejemplo Cuando alguien lo hace solamente Estático Que también es complicado Las personas que no saben De calistenia No lo valoran Al parecer nunca se ha caído O sea, ha hecho mucho daño Haciendo estos trucos Yo me imagino que la persona normal Como haciendo un mortal Pues... Un par de veces se golpearía ¿No? Esto es más o menos Así Es casi la misma dinámica Aquí estoy entrenando En el gimnasio De Chris Heria O Chris Heria Para algunos Tens Tens Creo que se llama Sí Sí Ah, o ten Ten Ajá Y aquí haciendo mi truco favorito Las dominadas son brazos También las tiene muy bien dominadas Osvaldo Para los que se preguntan De dónde es él Él es cubano Pero ya lleva mucho tiempo Viviendo en Estados Unidos Creo que la mitad es muy bien En Cuba Y la mitad En Estados Unidos Y aquí Uf Que hay control Para hacer la plancha así Lenta controlada Partiendo de la progresión Y siempre agregando Flexiones De aquí que no tiene No me digan que ¡Wow! Pro lever a una mano Limpieza total Totalmente recto estético Roman pro lever En definitiva Osvaldo es Toda una bestia En el entrenamiento De calistenia Y seguro Debe ser también En pesas Porque hay una transferencia Enorme En los movimientos De calistenia Como hemos podido ver En innumerables versos Yo por ejemplo Nunca practico Pres banca Y me va bastante bien Supongo que es por la plancha Por los fondos Y de hecho He visto varios atletas Así en el nivel De Osvaldo Por ejemplo Gallia Tarosco Un ruso Que vive mucho tiempo En Italia También es muy muy fuerte En pre banca Bueno Y eso que lo probó Así solamente Por experimentar Yo imagino Que Osvaldo Pues con todo el nivel Que tiene Sobre todo En empuje De hacer este tipo De rebote De que caes Y mantienes La plancha De nuevo Wow Bastante bien Ok De momento Hemos visto un video Del 2017 En el cual Vemos demasiado Pero demasiado Poder Como dije El principal atractivo Del entrenamiento De Osvaldo Es sobre todo Pues estas planchas locas Que hace estos saltos Y caer nuevamente En plancha O sea Caer simplemente Con las manos Y mantenerse ahí Con los brazos extendidos Es muy complicado De por si Sin saltar Ni nada de eso Ya es complicado Imagínense El grado de dificultad Que tiene Pues hacer un salto No se Desde 3 metros De largo Pues obviamente Requiere mucha práctica Mucha fuerza Entonces Vemos que es un atleta No solamente muy fuerte Sino que además Ha cambiado un poco El concepto De entrenamiento Ha variado mucho Se especializa En esta rama Digamos que No se como decir La explosividad Trucos Fuerza dinámica Algún termino especifico Podría ser Pero yo le diría Algo mas Como flow Es flow Lo que el muestra Básicamente Es muy interesante Y ahora pues Me he quedado con ganas De ver mucho más De su entrenamiento Porque la verdad Es que tiene Un nivel increíble Dominio en casi Todos los movimientos De calistenia Esa dominas A un brazo Mas el abs Impossible dips Que se yo Front lever Plancha O sea tiene todo Este tipo está Muy pero muy completo Así que Vamos a ver Que nos tiene En su instagram Para ver Que cosas actuales Ha posteado Últimamente A ver aquí nos encontramos Con el instagram De Oswaldo Lugones Es Oswaldo Lugones Obviamente Bastante simple De encontrar Pues vive en Miami Actualmente Y A ver Tiene un video aquí Es el último que ha subido Y se va Ah no Yo regreso Para hacer más caminata Ajá Y todavía agrega push ups Mucho estilo El que vemos aquí En este video Realmente pues Camina Tranquilo Se va Regresa Dijo no Voy a tomar un vasito Con agua Regreso Y vuelvo a hacer Full plancha Aquí tenemos Algunas fotos Pues vemos Que su truco favorito Es la plancha Al parecer Porque tiene muchas fotos Así Bajamos un poco más Por aquí Tenemos Otro video más A ver uno en unas sillas Está sentado Muy tranquilo Y boom Pero para los calistéricos No hay problema No quieren hacer la broma De la silla Y no pasa nada Oswaldo aprovecha Para hacer una plancha Para hacer un Iron Cross Y meterle un poquito aquí De su flow Y el otro tipo Se dio cuenta Que no Era una pérdida de tiempo Quitarle la silla Porque él puede seguir Haciendo sus actividades Tranquilamente Con dos sillas Necesita solamente Soporte para sus manos A ver aquí Más abajo Encontramos Algo interesante A ver Dominadas a un brazo Mis favoritas Ok Marca la hora Ah Creo que este debe ser Una publicidad Para un reloj O algo así A ver Inicia el entrenamiento En 3, 2, 1 Dominadas Uff Super clean Mucha fuerza Ok Wow Se mugió Está haciendo muchas dominadas Un brazo Ya va una 5 Creo 6 A ver 1 2 3 4 Vamos 5 6 Yo siento como si Él estuviese ahí Para decirle Creo que hizo 7 Por cada brazo En total Y bien Como han visto Y como he podido ver Yo también Oswaldo es un atleta Muy completo Y sobre todo Pues tiene un flow Como dije Algo especial Algo que lo hace único Que no todo el mundo Muestra en sus videos Hay calisthenicos Muy fuertes Pero Oswaldo Ha creado una variante Su propio estilo Para mostrar Algo de su entrenamiento Obviamente Cada persona puede hacerlo Pero creo que Que no todos Lo llevan Al siguiente nivel Como lo hace Normalmente Y se le ve Una mejora Constante En cada año Hemos visto el 2017 Ahora hemos visto el 2019 Hace unos pocos días Que ha subido Esos videos A su Instagram Así que Bueno También eso es algo importante Un aporte interesante La calidad de su contenido Es muy buena Al igual que sus movimientos Están bastante limpios Nada que envidia A un gimnasta En definitiva De hecho Creo que hay gimnastas Que no pueden alcanzar El nivel que tiene él Pero Fuera de eso No es una comparación Como tal Simplemente Es un comentario Pues para tratar De decir que Se puede conseguir Un muy buen nivel Entrenando Pues por cuenta propia Así que Ya saben Espero esto Les haya ayudado Pues entender un poco más El nivel de calistina Que se puede alcanzar Requiere de mucho más tiempo Es mucho más demandante Más horas de entrenamiento Y estar siempre motivado Y siempre disciplinado Así que Nada Espero les haya gustado este video Si es así No se olviden de darle me gusta Y suscribirse a este canal Y también si quieren Pasarse por mi Instagram Un ratito Que estoy subiendo bastantes cosas Sobre mis viajes Pues entrenamientos Últimamente también Comida y demás Pueden ir ahí En arroba Cast Diomajo calistenia También aparecerá En algún lado De esta pantalla Seguramente Y bueno Sin nada más que agregar Un saludo para todos Y nos vemos en un próximo video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!